Buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo direcito Oh my channel, ¿crees que vamos a un vídeo? De lo del terror resumo Pero ¿cuál? A ver cuáles hay, voy a mirar a ver Cuál me llama la atención, de terror Me mola porque hay mucha risa, la saga de tiburón Esa buena risa Psicosis nada, la de Halloween La de Mikey no la hemos visto, ¿no? Gente, la tenemos pendiente, está la de viernes 13 también, que el Razer no lo Conocéis casi nadie, es una saga Muy antigua, no habéis nacido la mitad De los ratitas de chat, ¡hostia! Los critters, gente, vamos a poner esta Esta es de mi puta infancia, gente En una galaxia muy muy lejana En un asteroide liderado por este señor Cabeza de pija, están prisioneros Unos seres que parecen Escucha, los critters Son muy míticos, ¿eh? Pero de repente, una explosión Y una buena elipsis, y estos seres se escapan Cuestión que Cabeza de pija Contrata a estos dos cazarrecompensas Para que los casen a cambio de una recompensa La saga de los critters Cuestión que en un momento caen los critters Y, bueno Les juro que si hubiese una trama Se las resumiría, pero no hay Así que les voy a hablar de los critters Eh, los bichos moran Son unos hijos de puta que te cagas, ¿eh? Ellos son unos bichos peludos Que les gusta morfar y matar gente Son sumamente inteligentes Porque saben muy bien qué apretar y qué no apretar Para cortar la luz y el teléfono Además Pero, pero, pero Los que sí son unos psicópatas Son los cazarrecompensas Que supuestamente llegan al pueblo a salvarlo Pero terminan destrozando todo Sin ningún motivo razonable Más que agilizar la trama Los critters secuestran a la pija Y se la llevan a la nave El hermano la va a buscar Y sin ninguna dificultad La rescata Y se le cae un petardo adentro Cosa que le viene bárbaro al loquito del pueblo Porque puede improvisar una molotov Arrojarla a la nave Envocarla El malito del pueblo Y que justo caiga cerca del petardo Petardo que tiene la potencia De explotar una nave extraterrestre ¡Ja, ja, ja, ja! Qué película más mala El full pepazo, ¿no? Ahora sí Explota la nave Y los critters mueren De una vez y para siempre Pero, pero, pero Los critters dejaron huevos Entonces la cosa sigue en Los critters 2 La venganza de los critters Mientras tanto, en la tierra Pasaron dos años de la película pasada Ni la familia Ni no Ni noticias Pero se suman más estereotipos El estereotipo adolescente campirana El estereotipo de chico malo ¡Ja, ja, ja! Eh, a mí me mola los critters, ¿eh? ¿Os gustan? Están guapos, ¿no? ¿No me van a sacar una de los critters Ahora actual, gente? Con suerte llegan los cazarecompensas Y el sin cara toma la forma de una piba Que vio en la revista Playboy Una vez más Ellos se van a portar como unos psicópatas Y van a romper el pueblo que vinieron a salvar La cagada es que en un momento El sin cara muere Haciendo que el rockero Protagonice el momento más emotivo Y por lo tanto peor a toda la película Cuestión que los habitantes del pueblo Es lamentable Lo cansados de que los cazarecompensas No cazen recompensas Deciden solucionar el problema Llenan un galpón con morfi y dinamita Así explota el galpón Y los critters mueren Nah, mentira Esa explosión, lejos de matarlos Los multiplicó E hizo que se unieran en una pelota gigante Que arrasa ¡Hostia puta! Parecía que estaba todo perdido Parecía que los critters eran imparables Pero llega la solución Joder La refre y tal, guay, ¿sabes? Pero esto es una castaña No la recobrezaba yo tan malas, cabrón Yo es que además la vi de muy pequeño Yo tuve pesadillas con los critters Charlie muere Y los critters también Aunque después Charlie aparece vivo Y no explica nada Porque la cosa sigue en Critters 3 Más critters que nunca Esta película bajó mucho la calidad No, pero no es que las compare con las de ahora Si sea una mierda La matanza de Texas Las de Freddy Las de Mikey Están guapas Pero estas, no sé Las anteriores El primer bajón de calidad se ve en el logo Que pasó desde así A hacer esta mierda diseñada en Paint El segundo bajón No me gusta la droga ¿Te quedó claro? Igual, qué decirles Al final los matan a todos Y se resuelven los conflictos Que se presentaron al principio Todo esto concluye en la última entrega Critters 4 Perdidos en el espacio Acá la calidad vuelve a bajar abruptamente Primero porque transcurre en el espacio Y cuando una saga Que no es en el espacio Va al espacio Significa que Se fue toda la mierda En un momento Cae el rockero Que ahora es mal tipo La cosa es que el chabón Quiere vivos a los critters Para que no se extinga la especie Charlie los quiere muertos Para que no sigan haciendo películas de mierda Y en un momento Pum Fin de la discusión Y con ese disparo Le dan un punto final A esta saga Que la verdad Le recordaba mejor ¿Qué querés que te diga? Y yo igual No sé bien cómo terminar este resumen Yo también Que alguien me saca de esta situación incómoda Por favor Con la cintura En verdad Son muy malas Apenas hay muertes O sea No tiene sentido Las terrores que son muy buenas Hostias Cementerio de animales La llamada ¿Cómo la llamada? La llamada es de Rigg ¿No? Hostias Era de Rigg A mí me flipó ¿Queréis ver esa? No, 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 no A ver, espera, 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 espera Freddy contra Jason Previally En el universo cinematográfico Esta es la polla Este es un peliculón Dale un momento Es verdad, es verdad En la de En una de las últimas De viernes 13 Sale eso Que es como la La siguiente película Yo cuando lo vi flipe Creo que nunca se había hecho En una película del estilo Que se pegaban dos Pon la de Jason primero Esta es la historia de Jason Un niñato que hace 8 años Estaba nadando en el lago Y se empezó a ahogar Y como todos los adolescentes Del campamento Estaban boludeando No lo salvaron Y se murió Pero después No solo revivió Sino que también creció Y se puso alta máscara Y se convirtió En uno de los asesinos seriales Más icónicos del cine A ver, Jason yo creo que está En mi top, eh Top 5 Todos los viernes 13 En el campamento Donde murió A matar a diferentes grupos De adolescentes Lindos y estereotipados Aunque después aparece Cualquier día de la semana Y en cualquier lugar La cosa empieza En viernes 13 parte 1 Yo creo que El viernes 13 Está en el top 3 De los que más ha matado De todos, seguro Ya faltando 15 minutos Para que termine la película Aparece Jason Bah, en realidad Es la madre de Jason Ella es la que estuvo Matando a todos Porque después de la muerte De su hijo Quedó re loca La cosa termina Con la última Sobreviviente Matando a la señora La escena más crucial Y por lo tanto Peor actuada de la película ¿Está en el 1? Claro, claro Es que a ver No se anda con tonterías Así la señora muere Y la rubia se salva Después viene Viernes 13 parte 2 3 y 4 Y las 3 son bastante parecidas La cuarta debería ser la última Porque se llama Viernes 13 capítulo final Pero el punto débil De una película Que se llama Capítulo final Es otra película Que se llama Un nuevo comienzo Y así se llama La 5 Tommy Crecí Crecí Se transformó En este pibe Así que pasaron Más o menos 10 años Y deberíamos estar En el 1994 Pero cuando está Por matar a la última Sobreviviente Llega Tommy Justo para salvar La situación Ahí voy Tommy Carreando ¿No? Ah, no Pero no hace un carajo Y a Jason lo termina Matando a otro Personaje Y esta película Podría haber sido Igual a las 3 anteriores Pero ahí nos enteramos Que Jason No era Jason Era el padre Del gordito muerto Que aprovechó La movida de Jason Para vengar La muerte de su hijo Toda esta película Fue una mentira Entonces empieza Viernes 13 parte 6 Tommy Que es otro actor Quiere matar a Jason De una vez Y para siempre Pero hace todo lo contrario Lo revive Abre el ataúd Y le clava un fierro En la panza Y que te cuento Que justo Hay una tormenta Y justo Cae un rayo En el fierro Que justo Lo revive Cuestión que Tommy Tiene un plan Que no puede fallar Pero es que es eso O sea Comparame los critter pochos Con este cabrón No me jodas Que los critter matan A dos personas En una película No me jodas Esto es todo Atarle una piedra Al cuello Y tirarlo al fondo Del lago Hay que tener talento Para pensar un plan Tan falible Pero que te cuento Santos Que el plan funciona Y ahí termina la película Pero no la saga Parte 7 de New Brat Sigue Viernes 13 parte 7 Y acá se pone todo Un poco más raro Porque no aparece Tommy Aparece Tina Una niña que tiene Convenientes e inexplicables Poderes mentales Con los que sin querer Mata a su padre Pero todo eso Era un recuerdo Porque la película Empieza más o menos 10 años después O sea que ella Sería 2004 Pero siguen siendo los 80 Porque El tiempo es todo Todo el tiempo Viva A Tina la lleva En un campamento Tipo escuela de los Sacramento para que Estudien sus poderes Pero al final Jason muere De una forma insólita Porque el padre de Tina Que llevaba como 10 años muerto Revive en el momento justo Sale del agua Y se lleva a Jason Al fondo Y no sabemos muy bien Como lo ata Para que se quede ahí Para siempre Aunque para siempre No Porque vuelve en Viernes 13 Parte 8 8 y final Jason en Manhattan Y en los 90 Jason revive Y se sube a un crucero Donde hay un montón de gente Y ninguno de ellos Estina porque Descartaron a ese personaje En su lugar Está Rennie Después como siempre Jason persigue a la última Sobreviviente Y pasa algo rarísimo Jason la está por matar Pero viene una ola De agua que Agarrate Lo convierte en un niño ¿Por qué? ¿Cómo saberlo? No estoy en la cabeza De esta gente Un niñato que hace bocha De años estaba nadando En el lago Y se empezó a ahogar Y como todos los adolescentes Del campamento Estaban boludeando No lo salvaron Y se murió Así termina la saga De Viernes 13 Pero después inventaron Una más Que se llama Jason Jason va al infierno Y sé que digo esto Muy seguido Pero creo que esta es la cosa Con menos sentido La película empieza con Jason Ya adulto Y no te explican Cómo pasó De esto a esto Ya fue Está grande Y puh Queda una trampa Del FBI Para matar a Jason Y lo matan Pero no del todo Porque queda el corazón Latiendo Entonces un médico Se lo lleva Para hacerle una autopsia Y como que el corazón De Jason Hipnotiza al tipo Y el tipo se lo come Y así se convierte En Jason Pero pará Porque esto se pone peor Aparece este tipo Que quiere cazar a Jason Y cuenta que Escuchate esta Solo un familiar cercano Puede matar a Jason Y en un momento Logran sacarle Como un bicho Que entiendo yo Que es la esencia de Jason Se mete en el piso Y es ahí cuando aparece El Jason que tanto queremos Lo cual es imposible Porque según lo que nos explicaron El bicho posee cuerpos Que están ahí Y Jason no está ahí Lo puñalan en el corazón Y a Jason No se ve el contador de Kings Bueno yo lo digo ahora Como unas chispas Y bajo un luz del cielo Y unas manos Lo arrastran Como es el título De la película Al infierno Y así termina esta saga O por lo menos Este resumen Porque la cosa sigue En Jason al espacio Pero esa película Merece su propio resumen Esto fue la saga De viernes 13 Resumida Si lo más Gente esta película Me la habré visto Varias veces Esta película Me la habré visto Como 4 o 5 veces No te exagero Esto es Full fanservice De hecho yo creo De hecho yo creo que Esta es la primera película Que he visto Que se pegan dos killers ¿No? Freddy fue asesinado De una vez y para siempre Como 7 veces Jason fue asesinado De una vez y para siempre Como 8 veces Pero en la novena Unas manos locas Lo arrastraron al infierno Y lo agarró Freddy Freddy vs Jason A ver La de Jason La 9 Pero esa película Es del 93 Y esta película Salió en el 2003 ¿Han tardado 10 años En hacer la película? Ah si Bueno puede matar a adolescente Entonces se le ocurre Una idea que no puede fallar Revivir a otro icono Del terror de los 80 Para que empiece a matar Y así él puede volver A sembrar el caos Y la desesperación Y de todo el catálogo De películas de terror De la época Elige a nuestro tan querido Jason La protagonista Está con sus amigos En una reunión Pero aparece Jason Y así se carga Con la primer muerte De la película Vaya pro eh Vaya pro Pero no se conforma con eso Porque además Le hace esto Imposible Pero efectivo Es que esta peli Es Voy a repetir eh Es que esta peli Es dios eh O sea Se calienta el Jason Es buenísimo Ay Jason está roto De todo ese quilombo Freddy puede matar Finalmente A su primera víctima Y como ya puede matar No lo necesita Jason Y como es muy mal amigo Que muy pocos códigos Se lo quiere sacar de encima Y el Jove Triviani Explicitó toda la trama De la película Por si alguien No lo había entendido En fin Lori y Joey Hincharon a las pelotas De toda esta movida Y quieren matar a Freddy Y a Jason De una vez y para siempre Pero mientras tanto En el mundo de los sueños Freddy y Jason Por fin Esta curra está guapa eh Le hacen justicia Al título de la película Teniendo la primera Superbatalla Claro Tú date cuenta Que aquí En el mundo de los sueños El Freddy Es gostier O sea Te va a mear Ya le pasas de pega Es que esta peli En la polla eh La pelea medio Que la gana Freddy Primero porque está de local Y segundo Porque descubre Que el punto de él De Jason Es el agua Pero esto es apenas El comienzo Porque Lori También se mete En el mundo de los sueños Lo agarra Freddy Y se lo lleva Al mundo de los despiertos Y ahí cagaste hermano Porque te hiciste el canchero antes Bueno Hacete el canchero ahora Hombre aquí el Jason Está muy guapa esta peli Tu 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 El Risas Al final Jason da la estocada final Y Freddy también Da la estocada final Y los dos bien estocados Reciben la estocada final De los protagonistas Y Lori Demostrando que es Una pésima actriz Pero que le pone Toda la onda Explota toda la mierda Así Freddy y Jason Mueren de una vez Y para siempre Nada mentira Freddy Y los va a matar Pero Jason Y le ensarta a Freddy Su propio guante Y Lori termina de matar Tanto a Freddy Como a sus sueños De ser actriz No te vayas sin darme el me gusta Esta peli está muy guapa Esta peli es Dios Freddy vs. Chelsea Freddy vs. Chelsea